Rogelio Castro por México y Nicolás Burgos por Chile. Delante de Rogelio Castro, primer set de este partido. Carga la devolución. Taja cómoda para el mexicano. Deja la 9, Burgos 8-10. Largo el ataque de Burgos, 11-8. 0-3. Carga la devolución de Burgos. Aún puede responder. Otra vez por jueves. Empata 5. Rogelio Castro con el servicio. Larga la devolución de Burgos. Punto número 7 para Burgos.